Música Esta es la columna del equipo de prevención del abuso sexual infantil EPASI y hoy vamos a hablar justamente hasta donde los padres y las mamás podemos educar, podemos corregir, podemos poner límites y disciplina en nuestros hijos sin llegar a una humillación, sin llegar a deteriorar su autoestima. Qué importante es lo que es la corrección y la disciplina. Justamente los niños pequeños, a partir de los 7 años de edad, es importante que nosotros le podamos poner límites a sus actividades. Así como ese hijo tiene que ir a la escuela, tiene que acompañar a su mamá a otras actividades. Muchas veces niños de 8, 9 años deciden no acompañar a su mamá, no quieren ir. Hacen berrinches, se ponen en una posición de dominación y estas madres muchas veces lo dejan. Y muchas veces esa mamá se va a visitar quizás a la casa de la abuela y deja a ese niño o esa niña abandonado en el barrio, en las casas de los vecinos, no saben dónde están, no saben qué pasó en tantas horas que ella se fue a la casa de su madre. Y allí están los factores de riesgo, de las cosas que van a aprender. Hoy en día muchas madres lamentablemente son abandónicas, son madres que no ven el peligro que está alrededor. El peligro está en el barrio, está en la vereda, está en la calle, en donde están nuestros hijos y nuestras hijas. Qué mejor el tenerlos al lado de ellas, ¿sí? Llevarlos a ese niño a donde va esa mamá. Si esa mamá se va al centro, llevarlos si es posible. Y si los dejamos al cuidado de alguien, que no cercioremos que esa persona tenga el cuidado correcto, ¿sí? Y tampoco abandonarlos en manos de otras personas, ¿sí? Hoy en día hay una cantidad impresionante de factores de riesgo para que nuestras niñas y nuestros niños sean abusados. Qué mejor tenerlos en nuestro hogar, y no solamente frente al televisor, como muchas mamás hacen, sino poder hablarles. Que ese cuidado, que esa protección es para su bien. No es que somos malos, que le cortamos sus límites y sus libertades, sino que a su tiempo, cuando sean adultos, ellos van a tener libertades. Algunas mamás malinterpretan esta libertad de darle a un niño que no sabe todavía manejar su libertad. A un niño de 9, 10 años que exigen, que desean cosas que le van a hacer mal. Comencemos a hablar con ellos y a construir en ellos esos valores de la obediencia. Esos valores donde que es importante de saber que esa mamá lo está cuidando, que esa abuela lo está cuidando y no lo está abandonando. Qué importante saber, ¿sí? Que nosotros tenemos en nuestras manos las herramientas para corregir esto. Para que ese niño no amenazarlo y castigarlo si no va a obedecer. Sino hablarle que en la obediencia está la bendición. Que ese hijo que obedezca a su mamá va a recibir una bendición. Justamente el de normas de vida, el normas de correcciones, el de tener un propósito en la vida, ¿sí? Es importante hablar con nuestros pequeños, ¿sí? Decirle el por qué no le conviene estar todo el día afuera, ¿sí? Hablarle que hay adultos, ¿sí? Que son malos, que quieren hacer cosas malas a los pequeños. Que no todos los adultos son buenos. Muchas veces creemos que el adulto tiene toda la razón. Y eso creen nuestros pequeños. Que no hay adultos malos que le quieren hacer daño. Comencemos a hablar con ellos y explicarles el por qué no les conviene que los dejemos solos. El por qué no es que somos malos, que no queremos que estén jugando en el barrio cuantas horas con sus amiguitos. Pero controlemos en dónde están, si están en la casa del vecino, en dónde están, si están en el dormitorio cerrando las puertas, con las puertas cerradas, o están jugando a la luz de todos, ¿sí? Comencemos la prevención por casa y de esa manera vamos a tener a nuestros niños protegidos, resguardados y libres de abuso sexual. Nos vemos hasta la próxima columna.